Tenemos a nuestra invitada que nos está ya esperando, seguimos con las entrevistas a todos los candidatos de las dos formaciones políticas que mejor resultado tuvieron hace cuatro años. Nos vamos a ir hasta Burgos, ahí está la aspirante a la alcaldía de este ayuntamiento, Cristina Ayala, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, en Burgos gobierna en coalición el Partido Socialista con Ciudadanos, han sido, bueno, tres años más o menos tranquilos. El voto útil al que tanto apela Alberto Núñez Fejo, sobre todo para dirigirse a los votantes de Ciudadanos, ¿puede estar de alguna manera en peligro en Burgos, precisamente por ese pacto entre el señor de la Rosa y la formación naranja? Bueno, no se sabe muy bien, bueno, lo primero buenas noches y gracias por invitarme a pasar un rato con vosotros, no quiero saltarme esta parte. Bueno, la verdad es que el resultado de Ciudadanos en general y la perspectiva de los escaños que van a poder tener, pues es la que es. Y no parece que las encuestas les estén dando representación, pero lo que sí que es verdad y nosotros estamos diciendo es que lo que nos jugamos a partir del 28 de mayo es un gobierno en la ciudad PSOE más Podemos, y ya sabemos lo que es eso, a todos los niveles, o un gobierno liderado por el Partido Popular. Entonces, los ciudadanos con su voto van a poder elegir qué tipo de ciudad quieren, si quieren que la ciudad siga paralizada o si quieren que la ciudad avance. Me refería sobre todo a los votantes de Ciudadanos descontentos con este partido que ahora puedan votar o al Partido Popular o al Partido Socialista. En cualquier caso, la encuesta de Sigma 2 para esta casa, para Castellón Televisión, le permitía a usted, en la horquilla más generosa, gobernar con Vox. ¿Es algo que le preocupa? ¿Cree que es un partido con el que se puede pactar, como otro cualquiera? Bueno, yo creo que las líneas rojas las marcan los programas electorales y, por tanto, creo que no habiendo en Burgos Bildu, que esa sería la línea roja absoluta, pues creo que las líneas rojas se difuminan en ese sentido y lo que se tiene que pactar es con programas. Y de acuerdo en tener ese objetivo de futuro, que es que Burgos salga de la paralización en la que se encuentra. Señora Ayala, ¿puede la candidatura de Decide Burgos, de Carolina Blasco, ex del Partido Popular, restarle muchos votos al PP, incluso a Vox? Es verdad que ninguna encuesta le permite entrar en el ayuntamiento, al menos la que se ha publicado recientemente, pero está claro que son votos que se pierden en el bloque del centro-derecha. Pues efectivamente, nosotros lo que vemos con esta candidatura es que no va a sacar representación y, por tanto, el ciudadano tiene que decidir muy bien, efectivamente, quién quiere que gobierne la ciudad. Si con su voto igual da el gobierno al Partido Socialista o si se lo prefiere dar al Partido Popular. Y eso es por lo que nosotros estamos diciéndole a los ciudadanos. Decidan muy bien qué es lo que quieren el 28M y si quieren cambio y si quieren una alternativa, como nosotros nos están diciendo muchos ciudadanos a la calle, el único voto que garantiza que eso cambie es el voto al Partido Popular. Que haya tantos colores y partidos minoritarios en esta pugna electoral en la capital burgalesa, ¿eso le beneficia o le perjudica a su partido? Bueno, nosotros no estamos centrados en hacer las propuestas que queremos hacer y en hacer las propuestas que necesita la ciudad. No vamos mirando por el retrovisor lo que hacen unos y lo que hacen otros. Lo que queremos y la determinación que tenemos es que, efectivamente, ese cambio se lleve a efecto el 28 de mayo. Y no nos fijamos mucho en otros porque creo que lo que tenemos que hacer es fijarnos en los burgaleses, en sus necesidades, en hacer las propuestas que ellos necesitan y sacarlas adelante si nos dan su confianza y la oportunidad de gobernar a partir del 28 de mayo. Usted fue muy clara al principio de la precampaña y dijo que el alcalde tiene que ser el líder de la lista más votada, que es lo razonable. Ese fue el titular de una entrevista que concedió al diario de Burgos. ¿Lo mantiene a día de hoy? ¿Permitiría que, si usted no gana, gobierne otro partido, aunque usted pueda pactar para gobernar? Bueno, nosotros estamos aquí para gobernar. Eso es lo primero que quiero que quede cristalinamente claro. Nosotros presentamos una lista, un proyecto, un equipo, unas ideas precisamente para gobernar porque vemos que la situación de parálisis en Burgos es total y absoluta. Con lo cual, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo en este sentido? Pues que se aplicará, al final, si no hay un pacto nacional por parte del Partido Socialista, pues lo que dice la ley. Y lo que dice la ley es que el que llegue a 14, es decir, la mayoría absoluta, será el que definitivamente gobierne. Si no hay acuerdo por parte del Partido Socialista, que no lo habrá, que ya tenemos claro que no lo habrá, pues quien gobernará será el que llegue a 14 escaños y así será porque la ley electoral ha sido marca. Quería preguntarle por su principal proyecto de su programa electoral, pero hoy ha publicado usted un vídeo en las redes muy peculiar donde, bueno, cuenta unos cuantos. Vamos a verlo. Hay que ser innovadores en campaña, señora Ayala, para llegar a la gente. ¿Este tipo de fórmulas funcionan? Bueno, yo creo que hay que intentarlo. Yo creo que las campañas, y yo creo que esto no es dar frivolidad a las campañas, sino también enfocarse a distintos públicos. El público llega a la campaña de distinta manera, llega de forma diferente una persona mayor que una persona joven. Y nosotros queremos que Burgos sea una ciudad pujante, moderna y especialmente donde la gente joven se quiera quedar. Y por tanto, también queremos llamar a ese electorado. Hemos hecho un primer rosco de pasapalabra, donde además recordaréis que había un burgalés que estuvo a punto de ganar lo que todos los burgaleses nos quedamos ahí con las ganas de que Orestes ganara el rosco de pasapalabra, pero al final no pudo ser. Y fue el otro candidato, Rafa, el que lo ganó. Bueno, pues al final hicimos lo que estamos haciendo un poco en campaña. Balance de lo que ha sido puesto la legislatura y propuestas. Bueno, pues hemos hecho dos roscos. Uno de balance, diciendo lo que creemos que no se ha hecho bien en esta legislatura. Y otro de propuestas, que es este que hemos lanzado efectivamente hoy. Desde que se reconoció su candidatura, la posición le ha acusado de no haber estado en Burgos estos años y que su vida política estaba en la capital de España. ¿Qué tiene que decir a eso? Bueno, pues que en realidad yo he estado en el Senado y en las Cortes de Castilla y León porque los ciudadanos de Burgos han decidido que lo estuviera con su voto. Y lo que he estado haciendo allí, en ambos sitios, es, por ejemplo, en las Cortes de Castilla y León, defender con… Bueno, la primera persona que defendió el tema de Garoña, pues precisamente fui yo. Y en realidad, pues el tiempo, francamente, lamento decir que nos ha dado la razón. Garoña nunca debió cerrarse. Por tanto, estuve allí defendiendo los intereses de los burgaleses. Y cuando he estado también en el Senado, pues he hecho lo mismo. Plantear iniciativas para defender las infraestructuras de mi ciudad y de mi provincia. Y, por tanto, pues yo creo que lo que he estado haciendo es básicamente eso, defender los intereses de mi ciudad y mi provincia en algo que es tan honroso y uno se puede sentir tan orgulloso de hacerlo como el Senado de España o como las Cortes de Castilla y León. Antes de conectar con usted, nuestros tertulianos hablaban, debatían sobre la ley de paridad aprobada hoy por el Gobierno. Le voy a pedir una valoración. Bueno, en general, yo soy muy poco fan de las cuotas. Me pasa, estaba escuchando precisamente la tertulia y estaba escuchando a la tertuliana que decía que también era poco partidaria. Porque puede dar la sensación de que las mujeres nos ponen ahí porque no queda otro remedio. Y en Burgos, el Partido Popular y en varias capitales de Castilla y León y en varias capitales de España, se ha demostrado que el Partido Popular apuesta por las mujeres sin necesidad de cuota. Y, sin embargo, hay otros que están apostando y haciendo leyes y resulta que llevan en la cabeza de la lista a hombres. Es decir, que quienes practicamos la igualdad con los hechos acabamos siendo el Partido Popular. Yo soy poco partidaria en general de las cuotas y, sin embargo, soy muy partidaria, que también lo comentabais en vuestro debate, de ampliar todas las medidas relacionadas con la conciliación. Y hay una que me gustaría destacar porque no la he oído mencionar en vuestro debate y que creo que es muy importante. Y es el momento de la jubilación para las mujeres que han tenido una situación en la que han estado cuidando de sus hijos o de sus padres o incluso de sus suegros en muchas ocasiones. Bueno, pues esas mujeres se ven muy penalizadas en el momento de la jubilación. Y, por tanto, creo que esa es una medida que las mujeres primero y los hombres después tenemos que abordar en algún momento. Y creo que ese momento tiene que llegar pronto. Pues, Cristina Ayala, gracias por atender la cuestión de prioridades. Veremos a ver si consigue el rosco el 28 de mayo, si se pone todo en verde o hay algún agujerito por ahí, alguna letra en rojo. Gracias de verdad por atender a Castilla y la televisión. Ha sido un placer. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias.